Se dice que como la comida española no hay ninguna, pero aún es más cierto si nos referimos a la de Aragón. Y precisamente la gastronomía aragonesa es la protagonista del Festival Aragón con Gusto, celebrado en la Comunidad del 26 de octubre al 4 de noviembre, con la participación de más de 150 establecimientos de hostelería y turismo de las tres provincias. Y en la nuestra, Teruel y Calamocha están representadas por el Hotel Fidalgo, con un menú muy característico y propio de la zona. Unos entrantes de jamón y queso, muy propios también de nuestra zona. El jamón es de aquí, el queso es de Santa Eulalia. Entonces todos los productos son propios de aquí, de la zona. Y seguido son unos cazuelitas de judías, que es también como un entrante, judías con chorizo y morro, también de la zona, de Luco, que son muy buenas. Y después hemos preparado el ternasco asado, muy típico de nuestra casa y, bueno, una receta muy de mi madre, que siempre la hemos intentado conservar. A lo que acompaña una ensalada con frutos secos y de postre una sopa de natillas con leche merengada, canela, azúcar y galleta. Todo esto está regado también por el vino de crianza, Corona de Aragón, que es el que patrocina dentro de todo este mundo, pues patrocina el concurso o el certamen, vamos, que es de tapas, es de menú degustación y almuerzos. Bueno, es un menú que nosotros lo tenemos normalmente, entonces se podrá degustar y, bueno, lo hemos preparado también, como es la feria, pues hemos aprovechado este menú para tenerlo como en estos días de la feria. El Hotel Fidalgo pone en valor su cocina y el producto aragonés, participando de nuevo en este festival gastronómico que reluce la gastronomía regional. Pues nos gusta colaborar y, bueno, siempre es una referencia, luego te hacen propaganda a nivel de Aragón, porque esto es de las tres provincias, entonces te das a conocer y siempre viene bien el llevar tu nombre por toda la provincia. Aragón con Gusto es la gran fiesta de la gastronomía aragonesa, en la que seguro querrán participar tras haber visto estos platos. ¡Gracias! ¡Gracias!